A través de esto último que le ha presentado el Ministerio Fiscal, el señor Matillas no dejó el otro día como testigo y efectivamente nos dijo que había tratado con usted cuatro o cinco veces, pero no ha lucido aún. Miente, con todos los respetos, miente totalmente. Hemos comido, hemos viajado juntos, hemos estado, tenga en cuenta que en el tema de Cataluña yo me encargaba fundamentalmente de investigar delitos y tal, la familia Puyol, etcétera, etcétera y él se encargaba de apoyarme en algunas citas, en algunas historias y en otras de captar fuentes como el señor este ha salido ahora con la grabación de esta del ministro, pero una fuente que él decía que tal. Vamos a ver, el tema Puyol se ha judicializado por el tema de la UD que son los que, digamos, están aportando y trabajando la información que nosotros previamente hemos aportado. La función, en cuanto le moleste mucho al CNI, la policía también tiene, digamos, un estatus de responsable de inteligencia que son los que se encargan o nos encargamos de captar información y esa información luego la pasamos si es judicializable a las unidades oportunas que son las que trabajan, las que lo trabajan.